En San Miguel, combate semiprofesional para cada trato de 2 por 1, competidores en el centro. Primer round. En San Miguel, combate semiprofesional para cada trato de 3 por 1, competidores en el centro. En San Miguel, combate semiprofesional para cada trato de 3 por 1, competidores en el centro. En San Miguel, combate semiprofesional para cada trato de 3 por 1, competidores en el centro. 10 segundos. Final del primer round. Fuerte aplauso. Fuerde aplauso para nuestra modelo en una de sus últimas vueltas, señoras y señores. Josefa. 10 segundos. Fueron a los 6 por 1, competidores en el centro. Fueron a los 6 por 1, competidores en el centro. Segundo rado. ¡Vamos! ¡Volvino! Gracias. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eso es! ¡Dilviera! ¡Linviera lo que pasa! ¡Gracias! ¡Bien! 10 segundos Tiempo, final del segundo rado. 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 Tiempo, final del segundo rado.